¡Nina tiene que ir! ¡Oh! ¡Me encanta este lugar! Lo conozco como la palma de mi mano. Es mi tienda favorita y... ¡También yo, papá! Hay tantas cosas, cubetas grandes, pequeñas... Oye, cariño, ¿necesitas ir al baño? No. ¿Segura de que no necesitas ir ahora? Estoy muy segura. De acuerdo. Vamos a buscar la pintura. Hay mangueras, grifos, regaderas y... ¡Hay un baño! ¡Claro! Este lugar tiene de todo. Sígueme, Nina. Aquí lo tienes. Es uno de los más bonitos. Sí, papá. Es lindo. Pero necesito un baño que pueda usar. ¡Oh, claro! No hay problema. Sé muy bien dónde encontrar un baño. Baños, baños y más baños y no puedo usar ninguno. El baño está por aquí. O tal vez no. Oh, no, 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 no. Ven, Nina. Lo veo. El baño está por allí. Ya casi llegamos, Nina. ¿Nana? ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Una obra magnífica! Papá, en serio tengo que ir. A ver, déjame pensar. ¿Dónde podrá estar el baño? ¡Pssst! ¡Nina! ¡Sube! ¡Nana! ¿Para qué buscar por la tienda si podemos mirar desde arriba? ¿Habrá que pasar el sector de plomería? ¡Ya lo recordé! ¡Vamos, Nina! ¡Es hacia allí! ¡No, hacia allá! ¡Woohoo! ¡Ay, quiero decir hacia allí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Justo el color que necesito! Tiene que estar por aquí. Si al menos hubiera un letrero que lo indique. Gracias, Nana. ¿Nina? ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡El baño está por allí! ¡Sígueme! ¡Allí está! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Papá, estás bien? ¡Oh, esta cosa molesta aquí! ¿Buscaban esto? Te dije que sabía dónde estaba. Gracias, papá. ¡Ah! Eso no va a volver a pasar. No debes seguir. Si tienes que ir.